La Nuestra, siempre contigo. El conocimiento de la Palabra de Dios nos da sabiduría y entendimiento. La Nuestra, se lebra, septiembre, el mes de la Biblia. Tu música, tu radio, la Nuestra, siempre contigo. No somos nuevos, somos parte de ti, somos familia. Familia, compartiendo cada día contigo. La Nuestra, 11.30 AM, 92.5 FM, siempre contigo. Tiempo, un, dos, tres, y...